Te ofrecemos una visión completa de los sucesos más relevantes, se parte de una nueva era en la información en tiempo real. Porque esa sería la solución que Xiomara Castro le daría a la hambruna que se está anunciando. Las personas que están involucradas en el CEP son los que están encargados de distilar veneno y así poder meter en el consiente hondureño que la señora presidenta, la primera mujer presidenta de Honduras, ha traído destrucción y no arreglo en ese caso. Entonces, escuchemos qué es lo que él dice en esta entrevista y eso fue a razón cuando Honduras adhirió a China como uno de sus socios para los siguientes años. Escuchemos qué es lo que dice. Yo creo que el problema que tenemos es que el gobierno sólo esté ejecutando objetivos políticos. El único verdadero propósito de gobierno de Xiomara es el de instaurar en Honduras un Estado socialista que ella le adiciona democrático. Para engañar al pueblo porque democrático no tiene nada. Socialismo es socialismo y punto. De tal forma que todos los esfuerzos y todo el dinero del Estado y del gobierno va a ser destinado al proyecto de instalar una asamblea constituyente para montar un Estado socialista comunista en Honduras con una constitución comunista. Mientras no consigan eso, cada cosa que hagan, tratando de hacer socialismo en el país, va a ser violación de la constitución de la República. Porque Honduras no es un Estado comunista, no es un Estado socialista.